El establecimiento Monterra Tapalpa ofrece alojamiento de estilo rural y una terraza con vistas al bosque cerca de Tapalpa. Su recepción está abierta las 24 horas y hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las cabañas del Monterra Tapalpa tienen suelo de baldosa y una decoración de estilo rural. Todas incluyen sala de estar con chimenea y terraza amueblada con vistas a la localidad de Tapalpa o al bosque. Algunas cuentan con baño con bañera de hidromasaje. En el Monterra Tapalpa se pueden practicar una variedad de actividades al aire libre como tirolina, escalada en una pared y rapel. También encontrará una zona de juegos para niños. El personal del establecimiento estará encantado de proporcionarle más información sobre las actividades de la zona, como senderismo y paseos a caballo. El establecimiento se encuentra a 50 kilómetros de la Autopista Mexicana 54, que conecta la Autopista Federal de México 15 con la ciudad de Guadalajara. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara está a 135 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.